¿Alguna vez has soñado con ver el mundo desde una nueva perspectiva? Hoy te traigo los mejores binoculares de Aliexpress que te permitirán acercarte a la naturaleza, al deporte y a la aventura como nunca antes. Si buscas una visión clara y potente para explorar cada detalle, quédate conmigo porque estos binoculares te van a dejar asombrado. No querrás perderte lo que sigue. Comenzamos con los binoculares profesionales potentes VAC 4 HD, diseñados para quienes buscan la máxima potencia en un dispositivo portátil. Con un increíble zoom de 50.000 metros y una ampliación de 3.000 x 22, estos binoculares son ideales para actividades como la caza, el senderismo y la observación militar. El Prisma VAC 4 ofrece una claridad y definición excepcionales, asegurando que cada detalle se vea con precisión. Además, su diseño compacto y robusto los hace perfectos para llevarlos a cualquier aventura, sin importar lo exigente que sea el entorno. Si buscas un par de binoculares que combinen potencia, durabilidad y calidad óptica, estos son los indicados para ti. Recuerda que los enlaces de los productos te los dejo en el primer comentario y descripción del video. El siguiente en nuestra lista es el Prismatico VAC 4 de largo alcance, un binocular HD de alta potencia que ofrece una experiencia visual increíblemente nítida. Con una lente de vidrio óptico de alta calidad y un alcance de 90 x 90, estos binoculares son perfectos para la caza, el senderismo y cualquier otra actividad al aire libre. Su construcción robusta y su diseño ergonómico aseguran que puedas usarlos cómodamente durante largos periodos. Además, el Prisma VAC 4 maximiza la transmisión de luz y reduce el deslumbramiento, permitiéndote ver imágenes claras incluso en condiciones de poca luz. Estos binoculares son ideales para quienes buscan una combinación de potencia y claridad en sus aventuras al aire libre. Por último, pero no menos importante, tenemos el mini binocular portátil VAC 4 FMC, perfecto para aquellos que necesitan un dispositivo compacto sin sacrificar la calidad de imagen. Este pequeño pero poderoso binocular ofrece una ampliación de 10 x 25 HD, ideal para la observación de aves, el camping, los juegos de pelota y más. El Prisma VAC 4 asegura una transmisión de luz óptima, mientras que el recubrimiento de lente FMC protege las lentes de arañazos y daños, manteniendo tu equipo en perfectas condiciones durante años. A pesar de su tamaño, estos binoculares ofrecen una claridad y detalle impresionantes, lo que los convierte en una opción excelente para cualquier actividad al aire libre. Así que ahí lo tienes, 3 binoculares increíbles de AliExpress, que te permitirán explorar el mundo con una visión clara y detallada. Desde los potentes VAC 4 HD hasta el compacto mini binocular portátil, cada uno de estos productos está diseñado para ofrecerte la mejor experiencia visual posible. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas recomendaciones. Nos vemos en el próximo video y recuerda, el mundo está lleno de detalles esperando ser descubiertos.